Compite contra amigos, oponentes reales o youtubers, el ganador recibe todo, no es un todo o nada, batallas de cajas ya en Skin Club. Muy buenas a todos amigos, ¿eh? ¿Qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Ha llegado el día que muchos estabais pidiendo, muchísima gente conoce a Anomaly, creo que es el youtuber de CSU con más suscriptores de todos, o sea, es una auténtica barbaridad toda la gente que le sigue. La historia es que también es un coleccionista, tendrá más dinero en su inventario que todos los youtubers que hemos visto en esta serie, solo toca averiguarlo. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a ver qué es lo que tiene. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Inventario de Anomaly, que ya estoy viendo barbaridades, pero como siempre, la persona que nos desvela cuánto dinero tiene y cuán especiales son las skins. Martín, buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes de nuevo. Así para hacer un breve resumen, estamos ante un gran inventario. ¿Va a sorprender? Sí, creo que sí. Vale. Pues como siempre hacemos, Martín. Empezamos por las pistolas, si te parece bien. Dale. ¿Por qué pistola empiezo? Glock. Vale, vamos a empezar por la Glock, ¿vale? Veo que tiene cositas, ¿ok? Sí. Las más especiales que tiene son las tres Glock Fade. Vale, que aquí las tenemos. Una es normal, una es 99% Fade. Ajá. Y la otra tiene tres Crones pegados. Y se suman 780, 920 y la de Crones, que es la más cara de todas, 1150. Vale, bueno, pues. Encima la tiene el repe. ¿Alguna Glock más a destacar? No, las otras son comunes. Perfecto. ¿Qué sigue? USP. Vale. ¿A quién las tenemos? ¿Con cuál nos quedamos? USP tiene muchísimas, pero todas son bastante chicas. La Kill Confirmed, Star Trek. Vale. ¿Qué debe ser esta de aquí? Tiene un Star Trek Minimal War, que tiene dos aparte. Sale 250 cada una. Perfecto. No me sorprende tanto, la verdad. Nada más, no. Hay otra Factory New con Flat Bajo, que sale 180. Pero nada, eso es todo. Vale. Seguimos. Desert Eagle, hay varias. Bueno, tiene Blaze, que valen un pastizal cada una. Tiene 6 Blaze, que una es Minimal War, que sale 300 más o menos cada una. O sea, 300 por 6, 1800 pavos. Sí. Y eso es todo. Vale. De pistola se ha acabado, ¿no? Por ahora va calmado, sí. Vale. ¿Cuándo empieza la cosa? Ya, ya va a llegar. ¿De SMGs hay alguna que desacar? SMGs hay una MP9, que sale 380. Sí, la Wild Lotus, ¿no? Para el trade-off, sí. Ah, no, la... Se llama... No, Wild Lily, disculpa. Wild Lily. Y eso es todo. Sí. Vale. Bueno. Y ahora es cuando empieza el... ¡Rifles! Empieza la gozadera. Coméntame. Por lo que quieras. M4, acá. M4, venga, vamos a empezar. Me cago en mi puta vida. Mira, ya estoy viendo 3 holes. Tiene 3 holes Field Tested y una Mini MyWare. Vale. ¿De cuánto estamos hablando? Field Tested salen 2200 cada una y MinMyWare 2800. Vale. Y después tiene una M4A1 Souvenir, ahí que está bastante linda. No, pero tiene 4 holes. 4 holes, sí. 3 Field Tested y una Mini MyWare. ¿También tiene la Caballero? Sí, en M4A1 tenés esa que sale 560. Y hay una de las nuevas también. En la primera página que sale 720, que es la más cara que tiene. En la segunda fila. Ah, vale, 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 vale. La Welcome to the Jungle. ¿Qué está? ¿En qué estado? ¿Está en Minimal? No, en algo de gastador. Yo la tengo en Factorinio. Es que me río de eso porque ahora viene lo bueno. Akas. Akas. Hay una Akas que tiene ahí que no la vamos a contar. La primera de todo el inventario porque es prestada. Ah, sí. Hay dos armas que han sido prestadas que las voy a poner ahora mismo en pantalla que son esta Akas, que es una locura. ¿En cuánto estaría más o menos valorizado? Esa en 17.000. 17.000 junto a una Dragon Lore Souvenir. Se lo ha prestado una página. Como digo, simplemente mencionar eso por si lo veis en el vídeo. Pero no es parte de su inventario. No lo vamos a contar. Exacto. ¿Qué tiene en Akas? Akas tenés una Hydroponic Factory New, que está linda. Ajá. Que sale 700. Ajá. Una Wild Lotus, que sale 1050. Lástima que es Wild World. Y la acá, por lejos, la mejor que tiene es una Kay Harner Pattern 321, que es uno de los mejores. Que sale 3.800. ¿En qué puesta estaría situado ese pattern? Creo que está en el top 5. No es el número 1 ni la 2 seguro. Hombre, sabemos que Anomaly, por si no lo sabéis, uno de sus vídeos más famosos, es haciendo un contrato. No sé si de la mejor Kay Harner del mundo, porque fue un Minimalware con el mejor Fluat, etc. Que es la mejor del mundo. Ahora, creo que no. Pero en su momento, sí. Imaginaros, la revolución que fue eso. Yo lo he intentado y yo me he gastado miles de dólares y no ha salido. O sea, es súper complicado conseguir eso. Sigue siendo muy caro y una de las mejores que hay. No es la más cara simplemente por no tener stickers, sino anda por ahí. Bueno, pues empezamos con el festival de las AVP. Ya estoy viendo Dragon Lores, estoy viendo Goody, Medusas. ¿Por qué empezamos? Outfade tiene 3, Medusa por ahí. Sale 1.100 cada una. Ok. La Out the Prince, que también tiene 3, 1.400 cada una. Vale. Y después tenés una Medusa, que es ya más o menos el mismo precio. Y tenés 2 Dragon Lores. Una Filteste y otra Minimalware, que suman 7.000 las dos. Vale. Y después tenés 2 Gumnir, que salen 3.000 cada una. El nargo se ha gastado. Y la Dragon Lores, que tal vez no la vamos a contar. Que no la vamos a contar, ya la hemos mencionado anteriormente. Vale, pues al más pesada dudo que tenga algo, ¿o sí? Nada, nada. Perfecto. Y ahora vamos con... Yo creo que se nos va a quitar el aire. Empezamos con los cuchillos. ¿Qué tiene este hombre en sus manos? Que no tiene. Es que lo estoy viendo y se me está helando. Pero bueno, en fin. Tiene muchísimos cuchillos chicos. Desde 200 hasta 1.000. Tipo 20, 30. Basura. Nosotros vamos a ser importantes. Vamos a mencionar los más grandes. Vale. Empezando por los más abajo de los más grandes que tiene. Tenés Crimson Well. Tiene 2 cuchillos que son Factory New. Un Karambit y un Butterfly. Vale. El Butterfly sale... En verdad, sí. 4.200. Y el Karambit 3.700. Vale. Después tenés una Bayonet, Kate Harned. Con el mejor patrón de todos. Hostias. En estado Field Tested. Que sale 5.500. Vale. Tiene 2 Karambit Doppler Zafiro. Uno con Star Trek. Y el otro es Float bastante bajo. Ok. Y los dos andan en 12.000 dólares juntos. Sigue. Y el cuchillo más caro que es de todos. Que lo compré hace muy poquito, unos minutos. Es un M9 Emerald. Vale. Con Float bastante bien. 0.01. El que sale 7.100. Y mi pregunta es... He visto que tiene un Mariposa Case Hardener. Pero no es Bluhem, supongo. No. Lamentablemente no. Ni el Navaja, ni... El Navaja sí. Pero sale de 500 más o menos. Hay muchos patrones. Pasa que tiene mucho azul. Y acerca de los estiletos Zafiro y Black Pearl. ¿No son tan caros? Los estiletos salen 1.500 en Zafiro. Y 560 en Black Pearl. 560? ¿O 1.560? Sí. No, no. 560. ¿Un Black Pearl tampoco? Sí. ¡Wow! Hostias, eso me ha sorprendido bastante. Sí, a mí también me sorprendió. Lo busqué dos veces, pero sí. Hostias. Vale. Vamos con los guantes. Ya estoy viendo tres Vice. Y se me están cayendo los huevos al suelo. Tú dale. Dale, empezamos. Vice tiene tres. Dos que son Field Tested. Y uno que es Minimalware. Salen 2.300 en el Field Tested. Los dos juntos, ojo. Y los Minimalware, aparte, que son sus mejores guantes de todo alimentario. Que tienen fluid muy bajo. Salen 6.900. Ya decía yo que va a llevarme una hostia. Después tiene varios guantes a mencionar. Tiene unos Slingshot Minimalware. Que son los nuevos. Que salen 2.500. ¿Cuáles son esos? Los Slingshot Minimalware. Los rojos. Esos aquí, ¿no? Esos mismos. No, no, no. Estás al lado. Esos. Vale, vale, vale. 2.500. Y tiene tres de esos, pero están en otra condición. Y después, los rojos que habíamos marcado al lado también, que son bastante lindos. Salen 1.000 solamente, pero están muy lindos. Y guantes después tenés de 1.000, de 1.500, 2.000. Sí, tiene una auténtica barbaridad. Lo estaré poniendo en pantalla. Entonces, Martín, te voy a hacer dos preguntas. La primera yo creo que se responde sola. Con diferencia, es la persona que más dinero tiene en su inventario que hayamos traído al canal. Sí, por bastante diferencia. De hecho, Martín me ha dicho, me ha ganado y por bastante antes de grabar el vídeo, Martín. Ya sé por qué Anomaly vive en Malta. La gente dice, vete a Andorra, pero en Malta también hay pocos impuestos. No sé si lo sabías. Sí, sí, sí. A la pregunta es, creo que ahí se van muchos jugadores de póker, de hecho. ¿Cuánto dinero tiene Anomaly en su inventario? Tiene aproximadamente 140.000 dólares. ¡Hijo de la gracia! ¿Tú cuánto tenías? Casi me soprebo el doble, yo tenía 80. Y yo tenía como 40 y me creo mucho y millonario, hijo. Bueno, chavales, en fin. A ver, Anomaly, o sea, sé de sobra que es un coleccionista de hace tiempo. Que ha colaborado con muchísimas páginas y siendo el youtuber número uno en Counter-Strike, pues eso se paga evidentemente. Pero tiene un inventario hermoso, la verdad. Me gustaría ver hasta dónde llega. Pero quitando al fallecido Mike Skillet, yo creo que de YouTube es el que mejor inventario tiene ahora. Sí, me parece que sí. Hay uno de Alemania, creo que, que le compite bastante. Podríamos llegar a ver ese, a ver si supera. Pues hacemos una cosa, si la gente revienta al botón de like. Vemos el inventario que compite con el hasta mejor que ha salido en el canal. Así que, Martín, como siempre, millones de gracias. Recordad, chavales, que tenéis su Twitter en la descripción. También su perfil de Steam, por si queréis agregarle. Y poco más, Martín. Despide todo el vídeo, venga. No, pero no me hagas esto. ¡Es broma! Muchísimas gracias a todos, chavales. Reventad el botón de like si queréis más vídeos de este estilo. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!